hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo de otro unboxing de la cámara web más barata en Amazon así es es esta cámara que está aquí y se los voy a hacer el unboxing y vamos a conectarla aquí en vivo y vamos a hacer la comparativa entre la cámara Logitech que tengo la C920 y esta que tenemos aquí es la más barata así que pues bueno vamos al unbo quédate no se te olvide suscribirte dale like al vídeo si te gustan las cámaras y estabas indeciso entre comprarlo o no 230 pesos decías más barata vamos a descubrirlo el día de hoy así que pues vamos a ir y vamos a abrirlo aquí como ven aquí salió una caja es una caja de color cartón no sé si la alcanzan a ver ahí de hecho esta cámara la que están viendo el unboxing la que está aquí estoy tapando ahorita esta cámara es la del celular esta cámara que está aquí enfrente es la de la estoy yo saliendo de la cara es la de la Logitech y bueno que podemos ver aquí las especificaciones podemos ver que dice ahí está no cámara HD soporta bla 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 esas son las características que trae es ok no vamos a abrirla vamos a abrirla aquí y ya la abrimos aquí vamos a ver que contiene tiene una guía del usuario y dice que hay aquí nos dice que tiene 2 3 4 tipo de configuraciones aquí están las resoluciones a las cuales las resoluciones a las cuales foca a las cuales tiene 600 por 480 1280 por 720 1920 por 1080 e increíblemente tiene 2592 por mil 944 fp6 pues vamos a ver realmente qué que está más no dice que bueno no veo que diga bajar algún software algún driver ya venía ni siquiera cerrada venía esto pero no importa y aquí está la cámara ¿no? se parece a la cámara que a esta cámara pero yo digo que sí ¿no? aunque si vemos pues no trae pues bueno que trae micrófono pero no sé si no nada más creo que sí de este lado aquí tiene el orificio no se alcanza a ver no se alcanza a ver pues bueno y aquí viene con su basecita esta también para poderla poner en la compu bien se trae así se podría poner así o aquí así en la en el monitor como la tengo aquí pues bueno vamos a a conectarla rápidamente y quitamos el cable y vamos a conectarla vamos a ver si pueden ver aquí el proceso de cómo la conecta aquí la vamos a conectar en este otro lado aquí la vamos a conectar ahí dice cámara general webcam está configurando vamos a esperar el proceso de la instalación vamos a ver vamos a ver qué tal y la vamos a poder comparar ¿no? entre tres cámaras entre la cámara del teléfono entre la cámara web de Logitech y en la cámara dice que ya está listo cámara general web está configurada y lista entonces vamos a agregarla aquí rápidamente al software de la edición y la seleccionamos como cámara web general y don ah ya la están viendo la están viendo ahí en el en el stream ¿no? ya están viendo ya están viendo aquí que está ya la cámara y pues si al parecer está toda la esta es toda la definición ¿qué tal? vamos a ver enfoque a mí ahí estamos pues esta cámara web es la cámara web de la la cámara esta esta cámara es la cámara del teléfono ¿y dónde está la otra cámara? ¿dónde está aquí? ahí está tenemos a tres Joshua's tenemos a tres Joshua's la configuración máxima que se puede es de 1920x1080p el 30fps y es esta esta cámara es la cámara la así que la económica ¿no? esta cámara es la del celular ¿o es la cámara del celular? estoy utilizando la cámara del celular con una aplicación que se llama The OICAM si quieren un video les hago un video de cómo usar y esta cámara es la del Logitech ¿qué les parece? ¿qué les parecieron las tres cámaras? es más déjenme ah ok vamos a ponerle el Chroma a las a las a esta cámara vamos a jugar ahora para para se puede ¿no? se puede transformación aquí es filtro agregar un filtro la de le metemos el que disca dramatic flashback aquí es aquí es acá le metemos Chroma Key color Key es la del Chroma Key aceptar verde y así ahí está ya se puso la Chroma en el teléfono y por último vamos a poner la Chroma en la de la que acabamos de comprar filtros y Chroma Key listo ¿no? como pueden ver funciona la Chroma en las tres cámaras funciona la Chroma perfecto en la cámara de Logitech me veo creo yo más definido en la cámara del teléfono también me veo más definido porque es la versión de paga en la ROYCAM X es la versión de paga y esta es la cámara del celular en las tres tengo la misma iluminación como que en esta me veo más 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 expuesto tiene más color vamos a tratar de poner el mismo ángulo esta ahí está vamos a comparar ahorita quitamos la cámara del celular y ponemos acá al lado esto es la misma cámara en la misma cámara estamos prácticamente en el mismo ángulo ustedes digan se ve bien si la prefieren por doscientos doscientos treinta pesos esta es la calidad que tienen por doscientos treinta pesos y esta es la calidad que obtienen por esta es la calidad que tienen por mil quinientos pesos ustedes no que mil seiscientos creo que ya está pues ustedes escojan cual que les parece aquí estamos tiene prácticamente la misma FPS si ahora creo que la cámara de Logitech funciona mejor con el croma porque la de Logitech como que como que desaparece el croma por momentos cambia los colores y en la otra no aunque me veo más a ver si les cambio a lo mejor sería cuestión de trabajar aquí con las con los filtros ¿no? porque a lo mejor si le bajo un poquito más ahí está si le bajo aquí el croma como a la cámara la cámara barata como que se ve mejor ya no me veo tan tan chafa pero vamos a quitar el croma ¿no? para que se vean como ustedes lo verían normalmente porque no todos usan el croma para esto normalmente se podría usar para ¿cómo se llama? en zoom se podrían lo podrían poner pero miren ahí está ¿no? vamos a ponerle aquí la de la de la de la de como que juega más con los colores ¿no? ahora vamos a poner la iluminación normal todo el mundo pues te va a bastir un poquito ¿no? en su casa pues yo digo que se ve bastante bien creo que se ve el color se ve mejor aquí en la cámara de la cámara barata contra la cámara de Logitech ¿no? pues espero que miren así me podrían estar viendo ustedes si compran esta cámara ¿qué tal el audio? ¿se escucha bien? ¿se escucha mal? pues no sé ya saben ya les dije dejen like la cámara a mí me parece que es bastante buena decente mucho mejor que unas cámaras que traen ya las laptops ahora así que yo creo que si tu laptop tiene una mala definición o te ven borroso pues bueno te puedes comprar esta cámara digo y se ve lo que me gusta es que está el color el color de acá atrás si te lo pone bien y esto te lo agarraría perfecto tanto zoom como el ¿cómo se llama? el nit para cambiar el fondo no tiene un enfoque así un enfoque es un enfoque fijo o se mueve este no, no tiene enfoque pero bueno bye si les haya gustado este video chicos no se les olvide suscribirse y nos vemos en el siguiente video chao